Muy buenas noches amigos El día de hoy les traigo un tweak llamado Multicomover Plus Es uno de los tweaks muy pero muy útiles que puedo haber encontrado Pero no sé si les ha pasado el de tanto estar probando y bajando aplicaciones Como nuestro Springboard termina lleno de aplicaciones y un poco desordenado Y cuando quieres colocar una aplicación en una carpeta tienes que ir seleccionando una por una Es un poco fastidioso, es bien tedioso, te toma mucho tiempo Y lo que este trick nos hace es eso Es poder seleccionar varias aplicaciones al mismo tiempo Y a la vez ahorrarnos todo ese tiempo que nos toma el día 100 W uno por uno Lo que vamos a hacer por ejemplo es seleccionar Vamos a presionar una aplicación y vamos a ir seleccionándolas Una vez que seleccionamos vamos a entrar en lo que es una carpeta Y vamos a simplemente apretar el botón Home Y listo Y listo Ya está Igualito para sacar de la carpeta Lo mismo Presionamos Y vamos seleccionando Vamos a dejar este Whatsapp O lo sacamos Botón Home Y listo Ven Así Igualito pueden ir haciéndolas todas Ahora Vamos a sacar también esta Perfecto Ahora lo que también nos permite es crear carpetas Por ejemplo Seleccionamos Whatsapp Y creamos una carpeta Y ahora Salimos Seleccionamos Por ejemplo estos tres Entramos de nuevo a la carpeta Y botón Home Y listo Ven Así de sencillo Así de fácil Como tenemos que hacer para tener este tweak Ir a Cydia Esperemos que cargue Siempre es bueno dejar que cargue todos los paquetes de Cydia No cancelemos nunca Y como ustedes pueden ver Yo lo tengo instalado de la repo de Hack Your iPhone Totalmente compatible y funcionando con iOS 7 Y también si gustan la versión pagada Pueden descargarla de la repo de Big Boss Que tiene un costo de 0.99 centavos de dólar Como ven Algo fácil, algo sencillo No se nos crean ningún menú de ajustes Ni nada por el estilo Simplemente lo instalamos Nos hace un resprint Y listo Eso sería todo Si les gustó el video No se olviden de por favor darle like y compartir Y cualquier duda o consulta Pueden dejar su comentario Y de todas maneras En la descripción del video Les estaré dejando Las repos disponibles Este tweak Y también en la repo pagada Y el nombre del tweak Mucho gusto Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!